¿Qué tal queridos pianófilos? ¿Queremos trucos? Les voy a dar trucos. Aprovechenme que en este momento estoy de oferta. Vamos a ver unos cuatro y hasta más cinco, porque al final voy a dar un concepto como para poder fabricar esas cosas. Cuatro arpegios y corridas, que no le llaman corridas, pero porque yo les llamaba drills, o sea, por los tamborcitos, digamos, pero ahora vi que también en inglés se les llama runes, que quiere decir corridas, así que llamémosle corridas, corridas bien locas para poder lucirte y adornar tus melodías. Cuando vos estás tocando, por ejemplo, no sé, si vas a hacer... vos le mandás eso, vos mandás esos chiringulitos, arpegios y cosas raritas, y vos adornás espacios pequeños que hay, ¿no? Hay muchos, hay muchos, y aparte también lo lindo es que vos intentas cómo funcionan para inventarte los propios, pero te voy a pasar cuatro, como para que ya te diviertas también con algo, cuatro que funcionan, y el primero es así, fíjate, está armado sobre una escala re que está interesante, que si yo toco sobre el acorde de si bemol, voy a hacer esto, fíjate bien, bueno, te lo pido, miro te lo toco, ¿no? suena como una arpa media rara, ¿no? y el asunto es este, voy a agarrar, del si bemol voy a hacer la bemol, si bemol, y con otra mano voy a hacer si natural, re natural, mi natural y sol natural, o sea que la escala ya es rarita, digamos, ¿no? Y esto mismo solo, lo que voy a hacer es pasarlo por octavas, o sea, una vez que me lo aprendo, y lo aprendo a combinar y que no me quede sucio, por ejemplo, ¿cómo puedo practicar? Voy a hacer esto, el siguiente va a empezar acá, entonces yo puedo practicar esto, ¿ves? Ahí tengo el primer ejercicio para practicarlo, ahora no estoy usando pedal, si uso el pedal se amalgama todo, pero ahora voy a hacerlo sin pedal, ¿ves? Y cuando me va saliendo bien, voy a, por ejemplo, no como ahí que me salió muy mal, pero voy a tratar de juntar dos octavas, perdón, ¿ves? uno, dos, uno, y ahí lo vas como armando, lo vas armando y vas... y ahí lo vas como armando, así, digamos, para que no te quede, ¿no? sino que digamos que se escuchen todas las notas parejitas, ¿bien? y después le vas dando velocidad, que quede limpito, que todos los dedos toquen fuerte, ahí tenés uno, ahí te paso otro, vamos a mi bemol, vamos a contestar ahora de arriba hacia abajo, así, yo quiero tener siempre runs, killers runs, crazy runs, que me sigan para subir y para bajar, voy a querer runs que, que digamos, que suban muy rápido y voy a querer runs que toquen muchas notas y tarden en subir, y viceversa para bajar, porque eso va a ser diferentes momentos que después voy a necesitar cuando estén haciendo música. ¿Ves? ¿Qué voy a hacer? Facilito. Usá esta digitación así podés hacer los cambios, ¿no? Re, sol, re, do. Después voy a hacer sol, do, sol, fa. O sea que en definitiva es esto. Esto se repite acá. ¿Ve? Entonces, eh... Después ya se repite de vuelta esto. Esto. Tengo una célula 1, por ejemplo. Célula 2, y después célula 1 de vuelta. O sea, ya empiezo como a octavar el asunto, ¿no? Esto me va a quedar así. Eso va a ser la forma como de estudiarlo. Lo voy a hacer... ¿Ves? Esa es la forma como de empezar a meterlo en dedos. ¿Ves? Y la idea sería que también, si vos ves como se arma esto, obviamente son notas que en el mi bemol entran, ¿no? Vos después podés inventarte también cosas, sabiendo cómo funcionan, que son cosas que se tienen que repetir en la octava, y venga todo igual. Y muchas veces hasta dividir la octava en dos partes, ¿no? Como vos tenés do, re, mi, y fa, sol, la, si, tenés... Para que puedas aprovechar, para quedarte más entretenido dentro de una octava, ¿no? Si no, es como en el otro. Era, digamos, pasás de una octava a otra. Y acá estás pasando de media octava. Y ahí tenés la octava. Tercer Crazy Round. Y acá vamos. Eso es un poco uno de los típicos, donde vos agarrás y tocas, o sea, tres dedos y tres dedos. Te lo muestro primero. Eso. La idea es que vos tenés, capaz que... Que tenés tres notas, digamos, en un lugar como natural, y tres notas en un lugar como sostenido. Entonces vos tenés... Para practicarlo, haces... La idea es que te suene... Entonces, o sea, no lo apures. Ahí tenés como seis, y después pasamos a hacer dos octavas. Pero, están quedando mal estos. Claro, porque también con la mano me tapo. Pero se practica. También podés hacer así. Entonces, lo haces... Acá lo di vuelta. Vos fíjate que tengo blancas, negras. Y acá tengo negras, blancas, ¿no? ¿Qué te parece? Tenés el Simbol. El efecto es igual que el anterior. Vos fíjate, porque uso esta escala, donde tengo estas notas. Y estas, acá que tenías... ¿No? Y acá voy a tener... ¿No? O sea, hay que... La escala aumentada que te queda. ¿Te parece? Vamos con un cuarto round, ahora bajando. Y este está facilito, que es... Lo usan mucho Harp, Peterson, Bach, Harp, Peterson, Air Tatum. Usan mucho de todas estas cosas. Lo que pasa es que lo que tienen de lindos los tipos es que tienen tal repertorio de cosas que parece que nunca se repiten. Pero siempre tienen esas corridas y esos arpegios. A mí mucho esto no me gusta, si bien lo usan. A mí me gusta a veces quedarme también un poquito más. Pero yo tengo esta para ir rápido. O... O detenerte más tiempo. ¿Ves? Que tardás más en bajar. El principio es igual que el anterior. Fíjate, hago esto. O sea, en este pedazo de la octava, hago una cosa que después la repito acá. Y después ya lo repito una octava. ¿Ves? Entonces cuando llega acá... Y si lo quiero repetir, hago esto. Eso me sirve para un do menor. ¿No? Pero si ponés que yo tocando el fa, cambio esto. ¿Ves? O sea, la idea es ver qué notas te van a servir que vos las repitas... Que te queden bien para la posición de las teclas negras y blancas en el piano. Y a su vez que a vos te sirvan para que se repita la idea, ¿no? Ahí tenés otro más. Y te dije que iba a haber un quinto. El quinto va a ser... Más o menos, está tarde de explicarte... O sea, acá se van a desprender también dos o tres más. Esto es una chapa, una chapa. Suscribite y apoyame en Patreon. Que aparte ahora sabés lo que estamos haciendo en Patreon. Estamos viendo... Asistiendo a consultas personalizadas, con videos personalizados, de los mismos... Que contribuye en Patreon, aunque tenga la membresía más baja. Por ejemplo, ahora estamos viendo de Hernán, un amigo. Y estamos viendo cómo aprenderse... Lo estamos ayudando a preparar su repertorio para trabajar en restaurantes. Así que, por una monedita... Es todo un mundo más que se te abre. Y de paso, yo puedo agarrar y salir y darle de comer a mis amigos justicieros. A mis amigos delincuentes. Ustedes saben, yo tengo muchos amigos. Y todos comen. Así que lo que vamos a ver en este último... Va a ser más que nada un concepto... Que vos lo podés aplicar después a los que quieras. Y es este. O sea, si yo hiciera por ejemplo un Do menor. Hago... Do... Perdón. Sol, Fa, Re, Do, Sol, Fa, Re. Y lo repito. Pero, ¿qué pasa? Estas cuatro notas, en cualquier escala que nos lleven, pueden ir. Puedo hacer Fa. ¿Ven? O puede ser Fa menor. Si bemol. Mi bemol, perdón. O si bemol. Vamos a ver. O sea... O sea... Digamos que es un lletecito. ¿Qué pasa? También puedo cambiar la cosa y que sea esta, por ejemplo. Y va lo mismo. ¿Ven? O sea, fíjate siempre que en el acorde este. Por ejemplo, en este caso tengo un mi bemol. Si hago así, quiere decir que es un mi bemol con cuarta aumentada. Si no tengo cuarta aumentada porque no me da, entonces hago este. Porque tengo novena. Perdón. Tercera, novena, séptima, trecena. ¿No? O sea, del acorde. También puedo hacerlo por un do mayor y agarrar esto. ¿Te das cuenta? Que hago el sexto, quinto, tercero, sexto. O... Séptimo, sexto. ¿Te das cuenta, no? O sea, como es. O este. O... Hago esto. La idea es que lo repitas por octavas porque así es como que... O sea, queda bonito el yeite y de paso es algo que vos no tenés que andar pensando. Vos podés hacer algo más complejo, pero obviamente tenés que estudiártelo. Pero eso una vez que le agarrás la mano, no estudiás cada uno. Si no, te empieza como a surgir como lo estoy haciendo yo ahora. Suponete que voy a hacer mi menor. Puedo hacer. O... ¿No? Agarro cuatro notas que estén dentro de la escala y que estén más o menos separadistas y divido la octava en esas dos y después a su vez lo voy repitiendo. No sé qué más decirte. Te puedo seguir mostrando ejemplos, pero me gustaría más que nada que lo entiendas e inventes vos tus propios rounds, tus propios arpeggios, tus propios dribbles, tus propias corridas, tus propios cosas, ¿no? Sin más, te voy a dejar para que estudies, para que no sorprendas la semana que viene tocándote todas tus cosas. Si yo me quedo tocando... No, no me quedo tocando nada. Te dejo un abrazo. Adiós, pianófila. Adiós, pianófile. Querido, nos vemos.